¡Jamás! El SCP-706 es una mujer adolescente de 20 años de edad, es fisiológicamente normal, con la excepción de una anormalmente alta temperatura corporal situada aproximadamente entre los 38 grados y medio centígrados, y que su piel está compuesta de porcelana, por supuesto. Esto la vuelve extremadamente frágil, pudiendo romperse no solo con casi cualquier impacto, sino también con su propio movimiento. Estas rupturas son reportadas por el 706 como extremadamente dolorosas, aunque cuenta con la capacidad para regenerar su piel si se le alimenta de la materia adecuada, es decir, tiene que comer porcelana. A no ser que se le indique lo contrario, el 706 compulsivamente mantendrá su apariencia, utilizando cualquier maquillaje o pintura a su alcance para mejorar, remover y cambiar sus rasgos, mientras se mira cuidadosamente en un espejo. El 706 fue recuperado en Texas después de que los vecinos reportaron una violenta disputa familiar. El SCP fue descubierto en una habitación trasera de la residencia, rodeado por una pila de restos destruidos de varias docenas de muñecas de porcelana y múltiples conjuntos de vajillas chinas finas. El 706 había consumido más de la mitad de los restos. En la casa se encontró una vieja cámara de vigilancia que, aunque no pudo grabar ninguna imagen, el micrófono funcionó perfectamente. La transcripción del audio encontrado en dicha cámara ha sido redactado por su carácter traumático. Si desean leerlo, podrán encontrarlo allá abajo en la descripción. Lo siguiente es una entrevista conducida dentro de la celda de contención del SCP-706. 706 está sentada en una mesa, cepillando su cabello mientras se examina en un espejo. ¿Doctor? ¿Tienes alguna idea de cómo esto ocurrió? Porque quería ser una muñeca. ¿Cómo es eso? Mi mamá tenía muñecas, montones de muñecas, viejas muñecas. Dime acerca de eso. Ella las guardaba en una vitrina. Me las mostró cuando era pequeña. Me dijo cuánto significaban para ella y cuánto las amaba. Porque no quieres ser encerrada en una vitrina, ¿verdad? ¿Por qué quisiste ser una muñeca? Porque las amaba. Porque mamá las amaba y papá las amaba. Y si pudiera ser una muñeca, entonces me amarían a mí también. Las muñecas no lloran. Ellas no necesitan alimentarse o cuidados. Ellas solo se sientan hermosas y perfectas. Si fuera perfecta y hermosa, luego todo estaría bien. Si fuera como una muñeca, entonces ellos no pelearían más y podríamos ser una familia normal y seríamos felices. Solo quiero ir a casa. Mamá, por favor, solo déjenme ir a casa. Nota del investigador El SCP-706 se ha vuelto cada vez más desinteresada e indiferente al personal desde la contención inicial. También ha comenzado a intencionalmente romper piezas de su propia piel para eliminar rasgos no deseados. Una práctica que está comenzando a amenazar seriamente su salud. Se ha presentado una revisión de los procedimientos de contención para reflejar su autodestructivo comportamiento. Y actualmente está bajo revisión. ¿Qué está haciendo esta niña? Soy Ho, su narrador, y los espero en la siguiente lectura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!